... ... ... ...acaba de presentar su doctorado con matrícula de honor. Dentro de su lista combina la experiencia y la juventud. Es una lista que va a trabajar por carabata, por los murcianos, que va a trabajar por nuestros productos típicos, por nuestras infraestructuras, por nuestro turismo, nuestro ocio, nuestro deporte, que va a situar a la región de Murcia en la punta arriba de la tabla. De esta lista, es una lista de la que me siento orgullosa de pertenecer, de que José Francisco, Teo y, por supuesto, nuestro presidente regional, Pedro Antonio, me dieran la confianza de poder participar y aprender de ellos, de los mejores. También, esta tarde o esta noche, le quiero dar las gracias a una persona que, por motivos, como la campaña ya está muy avanzada y tenemos tantos actos, no ha podido acompañarnos. Es Alba Madrid, el presidente de nuevas generaciones de la región de Murcia. Un reciente presidente que apenas llevó un mes a su cargo y que, sin apenas conocerme, con muy poco que trabajé con él, me ha dado la oportunidad de ser su vicesecretaria de comunicación dentro de las nuevas generaciones de la región de Murcia. No solamente a Salba, sino a todos aquellos jóvenes de la región que confiaron en mí y sabían que podía aportar un granito de arena a esta organización política. Además de Teodoro y José Francisco, esta noche nos acompaña Noelia Arroyo. Noelia es licenciada en Comunicación Audiovisual, por la Universidad de San Antonio, de Murcia. Ha trabajado en los medios de comunicación como redactora, editora, presentadora y directora de programas. En la actualidad es consejera de Cultura y lleva la portavocía del gobierno regional. Sin más, los protagonistas de esta noche son ellos, tres enamorados de la región de Murcia, tres jóvenes políticos, muy jóvenes, aquí los tenéis, que están realizando un magnífico trabajo por todos nosotros. José Francisco, Noelia, Teo, adelante. ... la violencia. En la dialéctica pasan a veces estas cosas. Así que mi condena más absoluta a esa agresión. Bien, muchísimas gracias por venir esta noche, la noche fría, la verdad que la acompaña ahora en invierno. La noche es de agradecer a todos vosotros que nos acompañéis, pues para daros el mensaje que trae el Partido Popular, que ya, pues la verdad que todos tenemos acceso a la información, a las televisiones, pero es importante también que lo oíais desde boca de nuestros candidatos, y de la gente que estamos de forma activa en política. El tema que se dilucida en el próximo 20 es un tema muy serio. Es quién va a tener las riendas de nuestro país en los próximos cuatro años. Mucha gente que habla de que Rajoy no comunica bien, de que no es un tío guapo, es que esto no es una performance. Es que resulta que aquí lo que nos estamos jugando es quién dirige nuestro país, quién lleva las riendas de este gran país que es España, los próximos cuatro años. Y para eso, el único partido que garantiza un equipo, un partido con trayectoria, experiencia en el gobierno y un gran proyecto, es el Partido Popular. Nosotros, los candidatos que van en la lista del Partido Popular por la región de Murcia, presentan resultados, como los que les voy a decir yo esta noche. Vienen a pedir el voto con la cabeza alta porque traen resultados. Ponemos el ejemplo del trabajo que hemos realizado con Teo durante este verano pasado. Se debatían los presupuestos generales del Estado, como todos ustedes saben, en el verano, cuando mucha gente estaba de vacaciones, pero con un acto de responsabilidad del gobierno actual para que esos presupuestos estuvieran aprobados antes de las elecciones generales. Bien, pues mientras nuestros gobernantes municipales buscaban pantalmas debajo de las alfombras, nosotros, desde la oposición, tal y como nos prometimos, estuvimos trabajando con un tema importantísimo. Y lo que los políticos que se presentan ahora en esa lista ofrecen es cercanía y trabajo. Levantamos el teléfono, hablamos con Teo. Teodoro, es importantísimo que el Año Santo de Caravaca tenga los máximos beneficios fiscales en estos próximos presupuestos ya en el 2016. Ese objetivo se consiguió, posiblemente sea, no posiblemente, el más importante que se ha conseguido hasta ahora y que posiblemente se consiga en esta legislatura a nivel municipal y que se calcula que es una herramienta que puede tener la Caravaca en torno a los 30 millones de euros de inversión. O sea, no es un tema baladín, objetivos, resultados con los que nuestros candidatos se presentan ante todos ustedes para pedirles el voto. No queda ahí la cosa. Hace dos años, Teodoro presentaba una propuesta no de ley para solicitar el apoyo del Congreso de los Diputados a la candidatura de los Caballos del Vino para que la UNESCO les otorgue un reconocimiento mundial que estoy seguro que van a conseguir más pronto que tarde. En la lista del Partido Popular con la Región de Muncia tenemos también gente como Isabel Borrego, secretaria de Estado del Turismo en la actualidad y que hace poco que se firmaba, ella hacía posible que la Región de Muncia firmara un convenio con la Organización Mundial del Turismo, el máximo organismo en turismo a nivel mundial. Y además se traía hasta Caravaca a su secretario general, cosa importantísima y que en un futuro veremos resultados sobre eso. Toda esta historia se forjó también, y algo que propició la Secretaría de Estado en aquel momento, en un Congreso de Turismo Religioso a nivel mundial, que organizaba la Organización Mundial del Turismo, y a la que también nos invito y tuve el honor de defender Caravaca ante las máximas autoridades en turismo a nivel mundial el año pasado. Vuelvo a repetir, estos candidatos, Teodoro García, Juan María Vázquez, Isabel Borrego, Laura, presentan resultados para pedirles el voto a los ciudadanos. Se vienen con la cabeza alta a pedirles el voto a los ciudadanos. A todos nos conviene que el Partido Popular gobierne en Madrid a partir del próximo 20 de diciembre. A la región de Murcia le interesa, porque tiene alguien que le escuche. Tiene un aliado en Madrid, alguien que nos escucha, que tiene sensibilidad, que se ha demostrado en los pocos meses que Pedro Antonio Sánchez lleva en el gobierno de la región de Murcia. Por el contrario, volveríamos a aquellas políticas que han aislado a la región de Murcia durante varios años. Aún estamos escupiendo plumas de ese sistema de financiación injusto que ha condenado a la región de Murcia durante estos años y que precisamente el Partido Popular se ha comprometido a cambiar y a ofrecer un sistema de financiación más justo para todas las comunidades autónomas, pero sobre todo para las más perjudicadas, como ha sido el caso de Murcia, con el que el sistema de financiación que nos impuso el gobierno de Rodríguez Tapateo. Como digo, en estos pocos meses de gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez y María Borrajo y han demostrado gran sintonía, han desbloqueado temas tan importantes como el AVE o como un precio justo para el agua desalada. Este es el partido que sabe lo que dice y que más sabe lo que dice cuando hablamos de agricultura, algo muy importante en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Un sector primario con gran influencia en la economía local y como digo, con un partido que es el que más sabe cuando habla de agricultura. Un partido que ha peleado en Europa esa política agraria común y que ha conseguido 47.000 millones de euros, que es una garantía para el futuro de más de 900.000 agricultores. Con unos planes de desarrollo rural a nivel regional que benefician la incorporación de los jóvenes al campo, que benefician nuestras infraestructuras. Hace poco también en nuestro ayuntamiento, nuestra compañera Ana presentaba una moción para arrancar infraestructuras a nivel agrícola, a nivel rural, importantísimas para el desarrollo del sector, para que los jóvenes se incorporen, para mantener nuestra agricultura y para que el ayuntamiento se pusiera las pilas y presentara un proyecto para poder aprovecharnos de esos programas de desarrollo rural que nos ofrecen fondos para poder mejorar esas infraestructuras que decimos. Pero es que además tenemos una consejera que sabe lo que habla, que habla el mismo idioma que los agricultores, que pisa la misma tierra que los agricultores y que derrocha ilusión, trabajo y ganas por liderar a los agricultores de la región de Murcia. Y ese trabajo le va a ir mucho mejor. Si en Madrid gobierna el Partido Popular, gobierna Mariano Rajoy, a nuestra consejera de agricultura, a nuestros agricultores, les va a ir muchísimo mejor. También a nivel municipal presentamos resultados en estos poquitos meses. Nos comprometimos hace poquitos meses a trabajar con optimismo, con ilusión, de forma constructiva por nuestra ciudad. Y lo estamos haciendo aún estando en la oposición, estamos haciendo una oposición constructiva, peleando con nuestros vecinos, peleando y convenciendo al gobierno regional de las necesidades que tiene Caravaca. Trabajando codo con codo, mal que despese algunos, con nuestro gobierno regional para traer iniciativas positivas para nuestros vecinos, para nuestro municipio, en definitiva para todos los ciudadanos de Caravaca. Pero también denunciamos muchas cosas que se están haciendo mal en nuestro ayuntamiento. Incoherencias. Lo peor que puede pasar en política es la incoherencia. Hace poco más de una semana veíamos cómo celebraban el Día de la Constitución en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento, símbolo de la soberanía de los ciudadanos de Caravaca. Y lo celebraban invitando a alcaldes de la comarca, cargos del Partido Socialista y nadie del resto de partidos. Bueno, eso lo veíamos a hacer nosotros y directamente nos crucifican. Bien, pues, eso lo publican y esto es saltarse uno de los principios de la Constitución por el que precisamente celebraban, que era la pluralidad. Tenemos unos medios de comunicación absolutamente manipulados, cosa que ya hemos denunciado y seguiremos denunciando. ¿Cómo es posible que un consejo de administración de la radio pública local esté formado por el secretario del alcalde, su cuñado, por la mujer del teniente alcalde y por un concejal del equipo de gobierno? Es el consejo de administración de un medio de comunicación público y municipal. Y eso lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando hasta que cambie. Eso es lo que llamamos imparcialidad de los medios. También veíamos a principios de esta semana al señor González Tobal, líder de los satélites murcianos, cogiendo la bandera de la democracia en el salón de pleno del ayuntamiento de Ezejín y celebrando que los alcaldes pedanos se vean elegidos democráticamente. O sea, que nos parece estupendo. Pero a seis kilómetros de Ezejín que está Caravaca, resulta que una moción de Izquierda Unida hay que reconocerlo, pero que apoyamos todos porque nos comprometimos en debates antes de las elecciones municipales a que los alcaldes pedanos fueran elegidos democráticamente, pues resulta que aquí el PSOE defendió justo lo contrario, que los alcaldes pedanos eran de elección directa del alcaldes. Por aquellas revalorizaciones que se produjeron con el gobierno de Zapatero subía el valor catastral. Bien, ahora que hay herramientas que pone herramientas el Partido Popular para que esos valores catastrales bajen, para que nos baje el recibo del IBI, una ordenanza municipal nos sube 10 puntos, de 0,58 al 0,68. Esa es la propuesta del equipo de gobierno actual en nuestro ayuntamiento. Una subida del 7% del IBI. Y que no vengan a engañarnos diciendo que el recibo no va a subir. Claro, es que se come precisamente la medida de ahorro que había propuesto el Partido Popular. De donde nos dejaron las políticas económicas del gobierno socialista ha costado muchísimo esfuerzo a los ciudadanos, pero esto se ha remontado con políticas, con el esfuerzo de los ciudadanos y con políticas aplicadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Que además promete una bajada de impuestos, una bajada del IRPF que permita crear empleo, que permita devolver el dinero a los ciudadanos y que circule, que active el círculo económico para poder crear empleo y para poder seguir creciendo. Porque queremos también una gestión limpia de personas honradas. Y para eso el único partido que ha legislado en esta materia también ha sido el Partido Popular. Para que el que meta la mano en la caja vaya a la cárcel y devuelva lo que ha robado. Eso también es importante, pero también necesitamos una justicia que sea rápida, porque al final una justicia justa no hace justicia. Mucha gente pues posiblemente está sufriendo esas injusticias del funcionamiento lento de nuestra justicia. Es un perro fundamental, todo esto que les he contado es muy importante, pero yo creo que lo fundamental es que miremos hace cuatro años qué encargo le hicimos a Mariano Rajoy con el voto en 2011. Y no fue otro que obrara el milagro de sacarnos en el abismo en el que nos había dejado el gobierno socialista de Revolví Zapatero. Recordamos todos al borde de estar España estaba al borde de rescate, una prima de riesgo por encima de los 600 puntos, se destruían 1.500 puestos de trabajo al día. Bien, pues eso hoy en día se ha superado y algunos decimos que es un mirar. Nadie hubiera creído en aquel momento si no hubiera dado a firmar seguramente todos hubiéramos firmado para que esta realidad que hoy tenemos hubiera sido posible. Nadie creía que hoy aquellos 1.500 puestos de trabajo que se destruían hoy se crean. La prima de riesgo ya nadie habla de ella por debajo de los 100 puntos. El rescate nadie habla absolutamente de rescate. España está liderando el crecimiento de la Unión Europea con el 3,1% de crecimiento. Eso es el resultado de las políticas económicas del Partido Popular. Y ahora nos toca consolidar esas políticas económicas. Horizonte que plantea el Partido Popular para los próximos cuatro años. 500.000 puestos de trabajo al año para llegar a esos 20 millones de puestos de trabajo en 2020. Algo que es posible que además es necesario tenemos que seguir creciendo crear empleo porque es la única forma de sostener la sanidad los servicios sociales de educación es algo a lo que se conformete el Partido Popular. Seguir a España creciendo mirando al horizonte con la cabeza muy alta y ganando el prestigio que otros dilapidaron fuera de nuestro país. Por todas estas razones el día 20 de diciembre hay que ir a votar al Partido Popular. Que me haya invitado esta noche aquí yo cuando termine mi intervención tengo que ir a los guazas a intentar que la gente sea consciente de lo que nos jugamos el próximo domingo. Yo me siento uno más de aquí de Caravaca de hecho llevo ahí unas cruces que el otro día estuvimos ahí arriba en el castillo y las suelo llevar ahí a Patria el otro día en el cascabez estuvo repartiendo entre los contertulios hay que hacer patria ahí donde se van Antonio Jiménez tiene una cruz de Caravaca también y ahí en Madrid todo el mundo todos mis amigos tienen su cruz de Caravaca porque creo que tenemos que sacar pecho de lo nuestro y tenemos que sacar pecho de las cosas importantes y de las cosas buenas y de lo que queremos aquí en esta región. Yo estoy aquí hoy aparte para pediros el voto que creo que no va a haber problema entre los que estamos aquí y que todos nos votéis tanto a Laura como a mí yo más que eso vengo a deciros varias cosas la primera es que estamos aquí para dar la cara yo he venido hoy aquí a dar la cara ante vosotros como la hemos dado estos cuatro años en las cosas importantes de Caravaca porque a diferencia de otros partidos mi cara está por ahí puesta en los carteles en todo Caravaca en Murcia y en Tieta y en Campagena me ha saco un poco un poco más moreno pero está puesta y nosotros damos la cara no somos como otros partidos que se esconden detrás de gente sin equipo nosotros podemos mandar nuestro número dos a los debates que son allá pero la gente de Ciudadanos y de Podemos no puede mandar a su número dos porque no lo conoce nadie nosotros tenemos equipo en Caravaca tenemos equipo con José Francisco con Laura con sus concejales en Murcia tenemos equipo con Pedro Antonio Sánchez con Noelia que es la portavoz del gobierno regional y con todos los consejeros y en Madrid tenemos equipo con Mariano Rajoy con Soraya y con Isabel García Tejerina y otros no pueden decir lo mismo porque otros ¿qué os voy a decir yo de otros? vosotros ¿qué os voy a contar? de Ciudadanos lo que es Ciudadanos ¿verdad? cuando José Francisco cuando Domingo cuando Salva cuando Pedro que está aquí con nosotros venían ahí al Congreso a verme para luchar por los caballos del vino los que ahora están en Ciudadanos estaban todos en UPyD ¿te acuerdas José Francisco? y van saltando de partido en partido porque no están construidos sobre una base sólida ideológica nosotros tenemos todos claro que bajar los impuestos es mejor que subirlos que la libertad de los padres para elegir el colegio que quieren para sus hijos es algo muy importante nosotros tenemos claras ciertas cosas que nos unen porque nos unen principios no nos unen conveniencias no nos unen ocurrencias no es un partido construido sobre la suma de varios elementos concurrentes ¿no? como el cabreo sobre unas siglas políticas la desafección o el oportunismo político nosotros estamos aquí porque creemos en un proyecto y hoy yo estoy liderando esta candidatura pero mañana puedo estar ahí escuchando a cualquiera de vosotros que se presenta para liderar un cambio o una continuidad de futuro para el Congreso de los diputados para la región de Murcia o para Caravaca nosotros en la región de Murcia ofrecemos un proyecto renovado la vieja política es esa ir saltando de partido en partido pero aquí en Caravaca se ofrece un proyecto con José Francisco con sus concejales con el Partido Popular de Caravaca en la región de Murcia se ofrece un proyecto con Pedro Antonio Sánchez yo no estaría aquí hoy hablándoos a vosotros si no creyera en Pedro Antonio Sánchez yo no puedo pertenecer a un proyecto en el que no creo yo creo en Pedro Antonio y por eso cuando me propusieron participar en este proyecto y asumir esta responsabilidad yo dije que sí porque creo en Pedro Antonio porque creo en Laura porque creo en José Francisco porque creo en Neville y porque creo en nuestro equipo yo en las pasadas selecciones hace cuatro años iba el número nueve como a Laura hoy yo esperaba participar en campaña y al final me tocó entrar al Congreso de los Diputados ya que nosotros somos un equipo da igual el número en el que vayamos nosotros trabajamos por y para nuestros ciudadanos y damos la cara y nos comprometemos mira hace cuatro años yo el otro día se lo decía a mis adversarios políticos en Murcia que yo me alegro mucho que se celebre el debate porque por lo menos los veo porque es que no los veo por Murcia ni los veo por la calle los de Ciudadanos y los de Podemos están escondidos la candidata del PSOE me cuesta mucho verla si no es por los carteles porque no la veo por Murcia y el resto de candidatos pues en Izquierda Unida y UPyD tampoco les veo mucho dar la cara sobre sus propuestas y el otro día yo les decía que era importante que todos estuviéramos juntos unidos en los intereses de Murcia yo creo que más que decir que la política necesita gente joven que quizá la necesite no lo digo que no pero necesita esa combinación entre la experiencia y la juventud porque en mi lista en la lista del Partido Popular en vuestra lista al Congreso hay personas que tienen una gran experiencia tener 50, 60, 70 años y tener una experiencia en un sector profesional eso no se estudia en ningún sitio por muy joven que uno sea ningún máster ni ninguna carrera te puede enseñar la experiencia de personas que llevan 50, 60 o 70 años trabajando en un sector y yo por eso me siento orgulloso de que en nuestra lista vaya la Secretaría del Estado de Turismo que todos vosotros vais a tener la oportunidad de votar y de que en nuestra lista vaya el Secretario General de Universidades que también vais a tener la oportunidad de votar y por eso el proyecto renovado el voto de futuro el voto de la ilusión en la región de Murcia es el voto al Partido Popular porque es el proyecto de Juan Francisco de Noelia de Laura y de Pedro Antonio Sánchez mira dicen que los de Podemos y los del Partido Socialista van a defender a la familia ellos dicen que defienden a la familia claro pero acá es que defienden a su familia colocan al sobrino al primo al tío al novio de Aracolau nosotros defendemos la familia de otra forma apoyando que las madres a partir del 1 de enero cuando se jubilen tengan un 5% más de pensión si tienen un hijo un 10% más de pensión si tienen dos hijos o un 15% más de pensión si tienen tres hijos esa es nuestra forma de defender a la familia y además yo creo que el próximo 20 de diciembre muchos quieren que les votemos esto de Ciudadanos de Podemos de la política pero aún no han aclarado y mira que llevo tiempo intentando los hijos de Francisco llevo mucho tiempo intentando que me digan a quién van a apoyar el 21 de diciembre importante el 20 pero el 21 es todavía más importante porque claro puede haber mucho incauto mucha gente que diga como el Partido Popular ha cometido errores que hemos cometido algunos errores no digo que no pero por eso estamos aquí dando la cara y solucionándolo y mirando al futuro y construyendo un proyecto nuevo voy a votar a Ciudadanos no digo que no haya gente que pueda estar dudando entre el Partido Popular y Ciudadanos pero yo le digo que a toda esa gente que se pase por las pedanías de Murcia que se pase por la alberca que se pase por la alberca que se pase por la alberca que se pase por todas las pedanías de Murcia en las que el Partido Popular ha ganado pero gobierno un tripartito formado por Partido Socialista Podemos y Ciudadanos el que tenga dudas que vaya a las pedanías que vaya a Blanca que vaya a la Diputación de Toledo o que vaya por ejemplo a Andalucía yo esta mañana decía mirad una empresa familiar como las hay muchas aquí en la comarca del noroeste que tenga su sede en Puerto Nombreras no va a pagar impuestos de sucesiones y donaciones ¿por qué? porque el Partido Popular ha propuesto eliminarlo y Ciudadanos ha apoyado sin embargo el Partido Popular ha propuesto en Andalucía eliminar impuestos de sucesiones y donaciones ya que no sabéis quién ha votado en contra Ciudadanos y Partido Socialista y Podemos una empresa familiar de Puerto Nombreras no va a pagar impuestos de sucesiones y en Pulpilla y en Almería sí van a pagar impuestos de sucesiones esa es la diferencia es el camuflaje político que nos ofrecen los nuevos partidos votar al Ciudadanos puede llevar a que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez entren por la puerta de atrás del Palacio de la Moncloa y no nos podemos permitir esto porque hace cuatro años se convocaron elecciones anticipadas que no nos acordamos ya hace cuatro años se convocaron elecciones anticipadas no fueron unas elecciones normales se convocaron elecciones anticipadas porque el presupuesto no se podía hacer no se podía cuadrar estábamos en quiebra hay una foto una imagen de Giorgios que es un jubilado de 76 años en Grecia sentado en la puerta de un cajero porque debido a la quiebra del sistema financiero griego no puede sacar el dinero del banco su dinero hoy los países rescatados Portugal Grecia Irlanda las pensiones han bajado un 30% y las prestaciones por desempleo han bajado un 40% eso es lo que nos esperaba con un gobierno socialista hace cuatro años y hoy la situación es distinta es cierto que no hemos quizá llegado a comunicar todo nuestro mensaje pero para eso estamos aquí para ofrecer un proyecto renovado para ofrecer un proyecto de futuro para llegar con Pedro Antonio Sánchez hasta el último rechazo de esta región si esto no es cuestión de la campaña electoral nosotros hoy estos 15 días estamos trabajando mucho para llegar a todos los rincones pero el día 21 cuando ganemos la selección y cuando gobernemos en España vamos a seguir trabajando para que os sintáis orgullosos de haber votado y de haber apoyado al Partido Popular durante todo este tiempo en la política estamos viendo y yo soy de Cieza ahí hemos ganado el Partido Popular ha ganado y se han juntado tres Podemos Izquierda Unida y PSOE y nos han apartado del gobierno eso no ocurre en un delegado de clase el que gana es hoy en día no se junta el segundo y el tercero y quita el primero estamos viendo esto también la tristemente famosa que no hay días de allí ciudad de Cartagena por su alcalde no precisamente por su buena gestión ni por su buen teatro romano ni por ser una referencia a nivel turístico es triste que la persona que ha sacado los peores resultados del ayuntamiento sea el que gobierne con el apoyo del Partido Socialista y de Podemos es triste y el voto disgregado del Partido Popular si no concentramos toda la confianza en el Partido Popular pueden ocurrir cosas como esta y en España no podemos permitirnos cuatro años de retroceso ¿os imagináis que hubiéramos tenido que negociar los incentivos fiscales de Caravaca con un tripartito José Francisco? ¿os imagináis que tuviéramos que negociar la candidatura de los caballos de vino a patrimonio y material de la humanidad como hemos tenido que hacer estos años con un tripartito? ¿os imagináis que ahora durante todo el año que viene que queremos poner a Caravaca en lo más alto de la política turística y de las inversiones con los fondos estructurales que vienen de Europa y que el gobierno nos ayude a conseguirlo ¿os imagináis negociar eso con un tripartito con un cuatripartito? los partidos no son un fin en sí mismos los partidos son un medio para mejorar la vida de la gente nosotros los políticos somos un instrumento al servicio de la gente y por eso hemos propuesto que la próxima legislatura se evalúe y se controle con transparencia el trabajo que realizamos los diputados porque a mí no me importa decir que he estado con José Francisco durante siete meses trabajando para los incentivos fiscales o con Salva o con Pedro o con el resto de equipos no me importa pues que es así sin embargo hay otros que lo único que hacen es registrar preguntas registrar mociones y hacer digamos el lenguaje hablar el lenguaje de los políticos a mí lo que me gusta no es mirarme los ombligos es hablar el lenguaje de la calle porque ahora os contará Noelia lo que está pasando en esta región precisamente con inversiones que vienen destinadas aquí a Caravaca yo ayer estuve en el instituto politético en Cartagena y la directora me decía que estaba pendiente de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para renovar toda la instalación eléctrica estuve también en un centro de día para personas con discapacidad y decía que necesitaba cinco plazas más para atender a más personas con discapacidad ¿y de qué están pendientes esas gente? de los presupuestos que tiene bloqueados en esta región un tripartito que es PSOE Ciudadanos y Podemos porque aquí no es que el Partido Popular gobierne con minoría o haya gobernado con mayor salud es que hemos cambiado una mayoría del Partido Popular por una mayoría tricolor que nos está haciendo estancarnos porque en Andalucía Ciudadanos ha apoyado en dos días los presupuestos con el Partido Socialista y aquí en esta región nos tienen castigados a los funcionarios sin poder devolver en la paga extra a los del Instituto Politécnico sin que puedan renovar su instalación eléctrica y al resto de personas de centros de día con discapacidad bloqueados y sin saber su futuro eso no lo quiero yo para mi país no lo quiero para mi país por eso yo el próximo día 20 de diciembre os pido el voto os pido la confianza y os pido que entre todos comencemos de nuevo a remontar a seguir a construir un partido de futuro a construir un proyecto renovado sobre las bases que está sentando Pedro Antonio Sánchez y todo su equipo y José Francisco y todo su equipo aquí en Carabacá porque lo que queremos nosotros que nos ha tocado ahora al lado de la YAMI ir en las listas del Partido Popular es que cuando veáis un globo por la calle cuando veáis un cartel cuando la gente os diga que vota el Partido Popular cuando vosotros muchos de vosotros que sois interventores ya habéis estado en una mesa y como yo os habéis asomado y habéis visto que viene un voto para el Partido Popular y la persona que viene a votar te da la mano y te dice mucho ánimo que vamos a ganar vosotros que habéis sentido ese orgullo de ver como la gente reconoce tu trabajo y te apoya ese sentimiento es el que tenemos que mantener tenemos que luchar y tenemos que conseguir que Caravaca vuelva a las manos que se merece que son las de José Francisco las de su equipo y las de todos vosotros hace un mes hemos tenido ya unas elecciones y aquí en Caravaca mucha gente se ha comprometido a hacer muchas cosas en campaña sabéis que los políticos solemos prometer y comprometernos mucho luego ya cuando termina la campaña los malos políticos se olvidan y los buenos aquí estamos dando la cara de lo que hacemos y de lo que no hacemos y aquí en Caravaca pues dijeron que iban a bajar los impuestos o que al menos no los iban a tocar y hace poco estuve yo aquí cuando confirmaron la subida del IBI de hecho yo el otro día se lo comenté a María González que ella se desprecia mucho desde aquí de Caravaca yo os lo dije a María creo que la gente va a notar que no os estáis comprometiendo con la verdad porque dijisteis que debéis subir los impuestos y para que os hagáis una idea en la Unión han subido un 5% todas las tasas en Caravaca un 10% el IBI en Madrid han suprimido las bonificaciones a las familias numerosas y a los emprendedores gobierno Podemos apoyado por el Partido Socialista en Barcelona se están yendo las empresas porque gobierno Podemos el Partido Socialista y un cuatripartito o pentapartito en Valencia donde se han repartido el poder la comunidad autónoma para el Partido Socialista Valencia para Compromís una formación evidentemente independentista también están teniendo problemas eso es lo que queremos para España no eso no lo queremos para España necesitamos un aliado necesitamos gente en España en el gobierno de España que garantice que el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias sea despejado y que aprovechemos la fortaleza económica porque mirad estos años estos cuatro años son años buenos van a venir años de crecimiento económico si no tenemos gobiernos que sepan aprovechar ese crecimiento económico para hacer músculo industrial para crear empleo estable para fortalecernos para cuando venga una crisis porque vendrá una crisis dentro de muchos años esperemos pero vendrá y tenemos que estar preparados mejor preparados que el resto de España en la región de Murcia para afrontar esa crisis con empleo estable y con empleo de calidad y eso la única forma de conseguirlo es votando a María Ramos y yo a todos vosotros os pido vuestra confianza y vamos a intentar que Caravaca tenga otro diputado aparte de mí que es Laura muchas gracias buenas noches a todos bueno dos o tres reflexiones porque como ha dicho Teo yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos creemos en el proyecto de Pedro Antonio Sánchez del Partido Popular creemos en Laura creemos en José Francisco creemos en la corporación en los miembros de su equipo creemos en el diputado de la Asamblea Regional en Víctor creemos en Lourdes que es de Caravaca y que también está con nosotros en el gobierno creemos en Carlos y creemos en todos vosotros entonces realmente quedan poquitos días pero nos jugamos mucho en estos días por hacer una reflexión porque que a nadie le quepa la menor duda vamos a ganar las elecciones las vamos a ganar eso está asegurado pero tenemos que ganarlas con mayoría absoluta yo coincido en muchos mítines con el presidente del gobierno con Pedro Antonio y como él hoy no se ha podido acompañar pues voy a intentar reproducir sus palabras que creo que es lo más sensato la reflexión que él hace voy a ser su altavoz para que vosotros ahora también estos días podáis ser también el altavoz del presidente y convencer a aquellos murcianos que todavía están indecisos porque todavía hay casi un 30% de personas en toda España que están indecisas y hay que informarles y convencerles el voto el voto es de cada uno el presidente decía ayer yo me voy a despertar el 20 de diciembre muy temprano y me voy a ir a votar muy temprano no vaya a ser que me pase algo el día 20 de diciembre que por lo menos no hayamos perdido mi voto y es verdad que el voto es muy importante y es de cada uno pero tenemos que pensar muy bien a quien vamos a votar ese día y esa reflexión no es para vosotros insisto que ya sé que estáis convencidos sino para hacerla a la calle porque este año más que nunca en estas elecciones cuando depositemos el voto ese voto a quien se lo demos ya va a ser suyo nosotros sabemos porque lo ha dicho ya Mariano Rajoy y lo ha dicho el Partido Popular que si ganamos las elecciones vamos a Uber pero si no ganamos las elecciones no vamos a gobernar nosotros vamos a respetar la lista más votada el resto de partidos Teo ha sido bastante explícito pero el resto de partidos sabemos lo que van a hacer no se mojan demasiado pero lo sabemos porque lo han hecho en la región de Murcia lo han hecho en otros municipios lo han hecho en Pedanías el resto de partidos van a pactar van a hacer un trepartito o van a pactar si pueden si no tenemos una mayoría suficiente para quitarle el poder como ellos llaman el poder porque ansían ese poder quitarle la presidencia del gobierno al PP a Mariano Rajoy y llegar como sea a Moncloa porque ellos lo que hacen es reparto Teo decía antes que yo era de Cartagena soy de Cartagena mucha honra pero me da mucha pena lo que estoy viendo de Cartagena conozco al alcalde de Cartagena desde hace muchos años y estaba en oposición ha hecho mucho malo por Cartagena en los últimos cuatro años haciendo de oposición y sigue estando en oposición aunque sea el alcalde no está haciendo nada bueno por la ciudad solamente está en guerra en bloqueos en frustraciones en peleas y en sus propios intereses personales lo hemos vivido ¿verdad Víctor? en la asamblea con los presupuestos hemos luchado este gobierno lo que no está escrito para aprobar antes que ninguna otra comunidad ¿verdad Lourdes? que llevamos un decreto ley el próximo martes a la asamblea lo que no está escrito para tener los presupuestos de la comunidad aprobados antes que ninguna otra comunidad no por nosotros sino por vosotros por todos por los murcianos porque eran unos presupuestos son unos presupuestos mejores los que necesita la región unos presupuestos que se han diseñado en un escenario de crecimiento económico en la región esta mañana decíamos en la rueda de prensa somos la segunda comunidad que más empleo está creando ya ahora a día de hoy y con mejores perspectivas para el año que viene hay mucha gente en toda España que se está moviendo en otras comunidades autónomas buscando la oportunidad y la está buscando en la región de Murcia porque se está creando más empleo más estable y de mayor calidad y sin embargo ellos solamente tienen a los diputados trabajando en esas comisiones de investigación que ya tienen las conclusiones redactadas desde el primer día nos hacen perder el tiempo y no les importa para nada aprobar lo que sí importa y lo que nos beneficia a todos se nos critican mucho a los partidos populares que hablamos continuamente de economía y de crecimiento pero es que detrás de la economía hay que explicar lo que va detrás de la economía y del crecimiento pues el empleo van las pensiones van más oportunidades más recursos van a atender a las personas más vulnerables van las ayudas a las personas mayores o los más dependientes hay gente que no tiene ningún recurso económico esta navidad y lo saca la prensa 50.000 personas pues sin hacer demagogia pero creerme se hubiese mejorado mucho la vida de esas personas porque está contemplado ayudar a más personas a aquellas que más lo necesitan y está contemplado en las políticas del Partido Popular así que bueno como decía el presidente hay que reflexionar mucho porque al final el voto en función de a quien se lo demos va a hacer con nuestro voto cualquier otra cosa que no hubiéramos hecho con nuestro voto nosotros votamos y ahora el voto lo van a coger y van a decir pues ahora pacto con Ciudadanos PSOE y Podemos y ahora nos empezamos a pelear en este lío que se puede convertir en los próximos cuatro años nosotros como decía Teodoro desde el gobierno regional lo que os podemos decir es que si tenemos un aliado en España como Mariano Rajoy el tándem Pedro Antonio Sánchez Mariano Rajoy funciona yo os digo que funciona está comprobado porque además hemos ido tres veces a Madrid hemos ido tres veces a Madrid con el presidente a pedirle al presidente cosas para la región reivindicativos pero leales con respeto con seriedad por encima de todo una agenda común y ha respondido los compromisos que ha adquirido el presidente Mariano Rajoy con Pedro Antonio Sánchez se han enumerado aquí por no alargarlo demasiado en materia de AVE de agua y de financiación autonómica se han cumplido y hay más compromisos para esa agenda común de cuatro años como es de Albert Rivera que no conoce Murcia y que además yo soy periodista mis compañeros me siguen tratando me siguen queriendo y cuando lo entrevistan me dicen oye que rascamos rascamos pero aquí nada todo producto no hay nada dentro yo les digo apretarle por rascar más todavía tenéis que rascar más todavía porque es verdad que tiene que dar tiempo a que se conozca realmente quién es Albert Rivera porque no hay más gente nada más que Albert Rivera como decía Teo no hay más equipo en Ciudadanos es Ciudadanos solamente y sobre todo hay que hay que decir la verdad y en este partido somos serios somos honrados la gente que está defendiendo este proyecto de Pedro Antonio Sánchez el proyecto de José Francisco y de su equipo es gente seria gente trabajadora que nos estamos dejando la piel y que queremos aprovechar los próximos cuatro años para muchas cosas y como se ponga al teléfono Pablo Iglesias o Pedro Sánchez de verdad no va a pasar nada el otro día Rajoy lo decía lo decía la vicepresidenta el día del debate se encontraron con mentiras si decían que debíamos 60.000 millones debíamos 30.000 más si decían que las pensiones iban a subir bajaron si decían todo mentira todo al contrario entonces por eso España en serio la región de Murcia en serio experiencia garantía seguridad eso que dicen no de cuando vamos al médico queremos que nos opere y que tiene más experiencia no queremos con todos nuestros respetos y nuestro cariño pero no queremos al joven que está haciendo prácticas todavía en la universidad para que nos opere porque es verdad que cuando uno juega con fuego se quema y no puede llegar a gobernar un país ahora alguien sin experiencia porque no jugamos mucho los próximos cuatro años así que yo os animo a que salgáis a la calle habléis con mucha gente los toquéis les escuchéis a los cabreados más todavía lo que hacemos nosotros cuando estamos ahora en la calle me han tirado muchos folletos a la cara y a mí entonces ese es el que es el mío digo este que me ha tirado el folleto ahí se voy realmente porque nos jugamos eso la mayoría absoluta nos jugamos una mayoría suficiente para que no pacten y que que decía también Teodoro sea más democrático elegir un delegado de clase con presidente del gobierno así que confiamos en vosotros agradeceros mucho vuestra implicación sabemos que estáis luchando mucho y duro es verdad que José Francisco yo por ejemplo no he venido toda a la caravaca a comprometerme con José Francisco porque me dijo no venga no venga que han venido ya tus compañeros y la estamos liando porque todo lo que pida José Francisco al gobierno de la región de Murcia ¿qué creéis vosotros que va a pasar? porque lo haremos sin engañarlo no sin engañarle en los plazos apropiados con una palabra que se pueda cumplir ahora Laura yo también confío tengo buenas sensaciones yo confío incluso que yendo en el mismo número que Teo al final también esté defendiendo los intereses de Caravaca y de la región en el Congreso y es importante que a esa gente la escuchemos y cuando nos digan porque lo único que tienen de discurso es que eso es el partido de la corrupción lo vimos el otro día en el debate con Pedro Sánchez solo tienen ese discurso lo ha adelantado también José Francisco coincido plenamente en él lo dijo también Soraya de Santa María es el discurso que tienen no quieren acabar con la corrupción ellos no están luchando que no nos engañen contra la corrupción ellos tienen la corrupción para las personas ellos tienen casos de corrupción como tienen otros partidos y ellos sí que no han actuado nosotros sí a nosotros nos avergüenza nosotros sí no da gasto entonces encontró la casa Rajoy y su equipo con muchos problemas pero somos gente honrada somos gente honesta yo lo he dicho mucho desde portavocía aquí no hay corrupción política no hay y si se detecta se actúa y aquí se ha creado una oficina para no solo castigar a los corruptos sino recuperar el dinero que han robado y destinarlo a política social y aquí se han endurecido las penas para que quien la haga la pague y eso hay que decirlo pero con la cabeza y en alta el lobito del PP y la camiseta puesta y el pin de caravaca muchas gracias contamos con vosotros muchas gracias aplausos Gracias.